Luminosity es un super mega yate de 107 metros de eslora construido por el astillero Benetti de Italia. Tiene muchísimos lujos, pero algunos de ellos son que tiene una piscina con agua caliente y fría, un helipuerto y 12 camarotes. Tiene muchas cosas más, no te lo pierdas porque te lo muestro hoy en Paralelo a Cero. Estamos ante uno de los barcos más importantes entregados durante el 2020 por el astillero Benetti Jots de Italia, pero antes de recorrerlo, veamos sus características generales. Tiene una eslora total de 107.6 metros, la manga es de 17 metros y el calado es de 5 metros. Cuenta con 12 camarotes para albergar a 27 invitados y su tripulación está compuesta por 37 personas. Está motorizado con 6 Caterpillar de 1.334 HP cada uno, logrando una velocidad máxima de 16 nudos. La autonomía es de 8.000 millas náuticas. El Luminosity tuvo varios años de trabajo en cuanto a su diseño y construcción, logrando en sus seis cubiertas un gran volumen y amplios espacios tanto por dentro como por fuera, donde se observa el infaltable helipuerto. Un aspecto para destacar son sus increíbles vistas y la luz natural que ingresa, gracias a sus 811 metros cuadrados de vidrio que van desde el piso al techo y el ascensor de vidrio que recorre todas las cubiertas. Tiene capacidad para 27 invitados en 12 camarotes, en el que se destaca el del propietario de 150 metros cuadrados con terrazas en proa y popa, que incluye un ascensor para invitados. El Luminosity de Benetti tiene lujos por donde se lo mire. Cuenta con un club de playa de 230 metros cuadrados, sala de masajes, bar y áreas de descanso, comedor, un spa a nivel del mar, un gimnasio totalmente equipado, una piscina fría y otra piscina de 30 metros cuadrados, cuyo piso se eleva para crear una pista de baile. Y por si fuera poco, cuenta incluso con su propio quirófano. Otra característica increíble es la pared de video LED interactiva que se eleva 5 cubiertas. Este superyate de 107 metros tiene propulsión eléctrica diésel con escapes limpios y un banco de baterías que permite 12 horas de funcionamiento, convirtiéndolo en uno de los yates más ecológicos que se han construido. Así es Luminosity, la reciente creación de Benetti Yates, una embarcación que establece un nuevo punto de referencia en diseño, tecnología y construcción enfocado en maximizar la conexión con la naturaleza. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ComunidadNautica.com